Muy buenas héroes y heroínas, estamos en un pequeño vídeo de Overwatch. Esta vez vamos a comentar los cambios no solo a héroes que han aparecido en la última versión del PTR en el 1.31 y vamos a empezar con los nerfeos y buffos que hay para los héroes. Luego seguiré con otras noticias que seguro que os interesan también. Para empezar, para Bastión, en su modo reconocimiento le han aumentado el cargador hasta 35 balas. Creo que antes eran 25, si no me equivoco, y básicamente se lo han aumentado porque tenía poquitas balas. Lo más interesante, sin duda, es el buffo al modo centinela y es que han reducido la dispersión que tiene de... no sé de cuánto tenía, ¿vale? Pero se lo han reducido en 33%. Es decir, que ahora va a tener un largo alcance bastante más interesante. No sé hasta qué punto Bastión de verdad necesitaba este buffo porque creo que sobre todo en el modo centinela es bastante poderoso. Pero bueno, ya se verá. Esperemos que no venga el resurgimiento del barquito pirata. Para Doomfist, en el uppercut, es decir, en el shift, le han reducido la pérdida de control aéreo de 3 segundos a 0.6 segundos. Es un nerfeazo muy, muy importante. Y sí, se le nota bastante. No sé si es porque has chocado contra ahí o tú eres el elegido. ¿Dónde? Pues ya está. Ah, vale, aquí. Bueno, el caso es que, claro, con Monigote no se puede ver bien, pero que le han reducido la pérdida de control aéreo, o sea, el stun, de 3 segundos a 0.6 segundos. Es un nerfeo muy importante. Y para la E, le han bajado la distancia de 20 metros a 15 metros. Es un nerfeo muy importante, creo yo, para Doomfist porque no solo el daño, pero sí su super ultra mega combo de destrozar a cualquier héroe de 200 de vida y está constantemente stuneando a la gente, pues se ha reducido un poco y se agradece porque Doomfist estaba rotísimo. Así que esperemos que esto sea suficiente para que no tengas que darle un cabezazo al teclado y mates a los dos supports. Para Brigitte, el nerfeazo también que no puedo enseñaros aquí porque no hay escudos. Pero básicamente su carga con escudos ya no va a atravesar escudos ni va a poder stunear a los que están detrás del escudo. Tanto a los que portan el escudo, vea, ser Reinhardt, como a los que se están refugiando detrás, por ejemplo, en el escudo de una orisa. Los main Reinhardt tenéis que estar dando palmas con la oreja al saber esto porque Brigitte era... A pesar de todos los nerfeos, me parece que ya le van 6 o 7, seguía siendo demasiado poderoso. Los GOATS, básicamente, la composición GOATS se basaba en que la Brigitte entraba, stuneaba al Reinhardt y entonces todos los demás entraban a tropel. Creo que esto puede ser el RIP GOATS y la verdad es que no estoy triste en lo absoluto. Y como ya digo, los main Reinhardt, los main tanques, lo van a agradecer muchísimo. Para McCree, buffo. El vaciar el cargador lo han aumentado de 45 a 55, es decir, el daño. Es que los dejo muy tocados, ¿o qué pasa aquí? Básicamente, no sé si esto va a significar... Ya se nerfeó en su momento vaciar el cargador porque era muy poderoso, a los tanques los podía bajar con mucha facilidad. Pero bueno, los desarrolladores dicen que quieren que el disparo secundario sea más efectivo contra objetivos grandes con mucha vida. Así que no sé, allá ellos. Pero bueno, yo que soy un McCree con una puntería en el ojete, pues agradezco muchísimo que me den la oportunidad de que vaciar el cargador sea un poco más eficaz. Para Torjom, buffo a su ultimate. Quitaba 130 puntos de vida por segundo, más a los que tenían armadura. Y ahora va a quitar 160 por segundo. Es decir, un tick del daño de la ulti va a hacer desaparecer a una tracer y a un héroe de 200 lo deja ya condenadísimo. O sea, me parece un buffo bastante importante. Si bien es cierto lo que comentaban, que su ulti, a pesar de que pretendían que fuese control de zona, no tenía demasiado impacto. Ya me gustaría con este cambio, ahora que la van a hacer más fuerte, que estuviese un poco mejor delimitada el área de daño. Porque me he dado cuenta de que, yo que sé si el manchurrón está aquí, si tú pasabas cerca, aunque como tal no lo pisases, te hacía daño. No sé si eso es a propósito o que simplemente es un buffo visual, no lo sé. Pero bueno, buffo para Torjom que es lo importante. Y esos son básicamente los buffos innerfeos a héroes. Luego tenemos que, de cara a la segunda temporada de la Overwatch League, cuando compres un aspecto de un héroe, te van a regalar la misma equipación en visitante. Como veis, ya me sale aquí, ¿veis? Yo tenía la de Seul Dynasty y ahora es de carácter retroactivo, claro. Yo me compré en su momento la de Seul Dynasty y ahora me han dado la de visitante. ¿Qué queréis que os diga, tío? Me gusta incluso más. Es muy bonita y eso va a pasar con todo. Por ejemplo, D.Va también me salía con novedad. Con D.Va yo en su momento había adquirido la de Philadelphia Fusion y ahora tengo también la de visitante. Que también está bonita. La verdad es que las esquinas cinco colores blancos me parecen muy bonitas. Y eso va a pasar con todas las que tengáis, todas las que hayáis adquirido y las que en un futuro vayáis a adquirir. Así que más skin, no nos vamos a quejar. Para Ash, ahora, el arma dorada también va a afectar a Bob. Vamos a tener un Bob dorado si tenemos el arma dorada equipada. O sea, me parece un puntazo. Ya nada más salía, había gente que decía, pues podían ponerle el sombrero a Bob dorado, ¿no? Algo así. Pues lo han puesto entero, o sea. Es gracioso y me mola, me mola la verdad. También, no me voy a poner ahora a enseñarlo porque tengo que buscar el mapa y toda la pesca. Pero Zenyatta y Genji también cantan ahora en el mapa de Busan. Ya sabéis el mapa de Busan que tiene su micro, su karaoke, que hay una serie de héroes que cada vez van añadiendo más que cantan. Pues ahora Genji y Zenyatta también cantan. Y la última novedad, que no es realmente del PTR, sino que va a salir pronto, es que del día 20 al día 26 Overwatch va a ser gratuito. En lugar de hacer un fin de semana solo gratis, van a hacer seis días o siete, dependiendo, de juego gratuito. Además, si tenéis vinculada vuestra cuenta de Blizzard a Twitch, podréis conseguir visualizando streams de Overwatch, cualquier stream de Overwatch, conseguiréis graffiti exclusivos de Ash. De la nueva heroína, bastante cookie, que merece la pena ponerse un ratito algún stream y conseguirlos. Pero tenéis que tener vinculada la cuenta de Battle.net, de Blizzard, a Twitch. Si no, no os lo dan. Y realmente, esas son todas las novedades que tenemos en el PTR. Son poquitas, pero creo que los nerfeos y buffos a los héroes van a dar bastante jugo. Sobre todo los nerfeos a Doomfist y a Brigitte, que los odio, vamos, les tengo un asco ya, porque están rotísimos los dos, madre mía. En fin, ya me dejáis qué os parecen estas cositas en los comentarios. Sé que el Bob Dorado, a los que no lo supierais todavía, os va a encantar. Y antes de terminar el vídeo, voy a darle las gracias a mis Patreon. Gracias a Benjamin, a Beodric, a Chaos, a Julio, a Polina, a Riddertor, a Roger, a Shiro, a Walvis y a Jessy. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Dale like si te ha gustado, suscríbete si quieres ver más, compártelo que no se te olvide y hasta otra. ¡Gracias!